Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al programa de hoy, 22 de marzo del año 2023. Acá estamos con mucho gusto para empaparles del tema actual del fútbol del eje cafetero a los tres equipos. Recordando que será una semana más a nivel de selecciones, aunque varios equipos se están colocando al día en el fútbol colombiano con los compromisos, el pendiente de ayer entre el cuadro Independiente Santa Fe y Deportivo Cali y el compromiso en el estadio, también el Campín, entre Millonarios y Deportivo Pasto. Es bueno que se pongan al día estos equipos en nuestro Balompié Nacional para evitar suspicacias, no falta el maledicente de siempre, los anticuerpos que llamamos unos babosos que nunca van a fútbol, que no compran jamás una boleta para asistir a ningún estadio en el país, pero bombardean en esas redes sociales votando juego porque no les gusta nada, ni les gustan los dirigentes, ni les gustan los periodistas, ni les gusta nada. Váyanse a ver otros deportes, déjenos tranquilos, pueden ver el deporte de la rana, el deporte del parqués y demás, y nos dejan tranquilos a los que sí amamos al fútbol con todo y los problemas que tiene, porque problemas hay en toda parte, como en las familias. Hay temas de palpitante actualidad porque ya empieza a ambientarse lo que va a ser el clásico del día sábado en la ciudad de Manizales, ya el puesto de mando unificado se reunió y entregó el aval, la luz verde, para que puedan asistir libremente arriba, esperamos desde 2.000, 3.000 hinchas del campeón de Colombia en las graderías del primer escenario deportivo de los manizaleños, y los vamos a recibir así como nos atendieron ellos, calidad de anfitriones, excelentes personas, y la verdad que afortunadamente en esto se ha saneado mucho, y qué bueno volver a rememorar, a traer la remembranza de lo que fueron esos clásicos en Manizales, y también en Pereira, donde se intercalaban banderas, sin ningún tipo de inconveniente, porque cada uno hincha, cada uno tuerce por sus respectivos equipos. Compañeros, qué placer saludarlos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, mi querido Rubel? Qué bueno volvernos a encontrar, hola, Maurito. Bueno, un saludo para todos, hacía rato, ¿no? Yo no había podido estar ayer, en festivo nos tuvimos, nos quedaron lejos las derrotas de los equipos de la primera división, del once del Pereira, pero como estamos en la semana previa del clásico, seguramente podamos hablar mucho de la realidad de estos dos equipos, que no pasan ninguno de los dos por un buen momento, con situaciones diferentes, digamos, cada equipo, pero sí que ninguno está en el lugar donde le gustaría estar, y llegan al superclásico, para nosotros es del superclásico, porque nosotros somos de acá, llegan al clásico con dos derrotas consecutivas cada uno. Entonces, el que gane podrá encontrar un poco de paz, y el que pierda el sábado se va a meter en un lío, en un lío lindo. Hola, Maurito. Hola, muchachos, buen día, un abrazo, un saludo especial para ustedes, para toda la gente, para todos los que nos acompañan, como siempre, invitarlos a nuestra página web, deporteandotv.com, invitarlos a nuestro canal de YouTube, Deporteando Televisión, suscríbase, denle click ahí a la campanita, ahí les llegan todas las notificaciones de nuestros contenidos, que van a crecer, y van a crecer bastante. Y también nos pueden seguir en Facebook, y nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, estamos como Deporteando TV, ahí en esas redes sociales. Miren, varias cosas. El fútbol, como la vida, está lleno de paradojas y de altibajos. Hace un año, por estas mismas calendas, cuando llegábamos al clásico número 10, el que estaba lleno de problemas, a la fecha número 10, más bien, el que estaba lleno de problemas, de angustias, de inconvenientes, era el Deportivo Pereira. Acuérdense que en el primer semestre del año, era el Deportivo Pereira de Alexis Márquez, que no encontraba la ruta, que no encontraba el camino, que garbateaba ahí pegado, aruñando por todo lado para poderse quedar en la Primera División. Y el que en ese momento gozaba de Cabal Salud, era el Once Caldas de Diego Corredor, que caminaba bien. Creo, Rúlbel, si la memoria no me falla, es que ese era el equipo que estaba invicto, en el arranque de la Liga del 2022. Mauro, él gana, sí, incluso gana en el primero, en Palo Grande, y empata en el segundo en Pereira. ¿Fue así? Sí, yo creo que fue así. En el Clásico, de seis puntos, sacamos cuatro. Correcto. Gerardo Ortiz celebró en esa rueda de prensa, me acuerdo. Entonces, mire cómo da de vuelta la vida. Hoy, el que está fresquito en esa tabla del descenso, es el Pereira, el que está peleando por quedarse, es el Once Caldas. Pero con la realidad que Matías retrataba hace un rato, aquí no hay ninguno tranquilo con la actual Liga. Ni el Pereira, ni el Once Caldas. Necesitan los dos ganar. Miren, yo no sé si yo exagere, pero yo creo que si ustedes me apuran, estos equipos tienen muy embolatada la clasificación. No embolatada, sino muy embolatada. Los dos, el Pereira y el Once. Porque a esta altura del partido vamos a llegar a la fecha 10 y el déficit en puntos es muy grande para los dos. Muy grande. Yo no sé si al final alguno de los dos haga una campañota y termine metiéndose, pero hoy yo veo muy complicado el panorama para los dos, para clasificar en la Liga. Las necesidades son distintas. Las del Pereira de concretar un equipo, de amalgamarlo, de juntarlo, porque se le vino la Copa Libertadores encima. Y el Once Caldas intentando a ver si en algún momento juntan algo, si en algún momento hay alguna luz de esperanza para ver si se mejora el caminar. Porque más allá de los números que son muy necesarios, el equipo sigue sin caminar, mi querido Russo. En la verdad del vestuario, cuando se terminan los partidos, uno recoge algunos conceptos y definitivamente cuando se pierden partidos como el de Neiva, aparece, o aparece mucho si nos cogemos la cabeza, qué pasó, qué situaciones se presentó. Y lo fácil es usted decir, bueno, falló X o tal jugador. Listo. Y puede que eso sea cierto, pero también no es menos cierto que los técnicos tienen que ayudarse. Yo la verdad, y quiero preguntarle a don señor Trujillo Mauricio, que también está al día a día el fútbol colombiano, en sus transmisiones en Wynn, ¿en qué equipo? Porque puede que yo no lo haya visto, yo no me las sé todas, y nadie se las sabe todas en el fútbol, porque ninguno tenemos la última palabra. Y yo no sé si a Matías le ha pasado en algún equipo en Argentina o en Colombia algo tan atípico como lo del compromiso anterior. Me gusta que el señor Pedro Sarmiento ubica como lateral izquierdo a Heide Riquet, jugador que ni conocía el puesto, que nunca se perfiló adecuadamente durante todo el partido para asumirlo, y de contera, ya inclusive el fútbol es tan grato que le ofreció una alerta naranja al señor Sarmiento, y ni cuenta se dio con su asistente, que le sacan amarilla, y que lo sabíamos todos. Me llamó María José, la hija de Mauricio Trujillo, me dijo, van a echar a Riquet, una nietecita que tengo, una nieta sobrina que tengo en la casa me dijo, van a echar a Riquet, y ninguno se dio cuenta en Neiva que iban a echar a Riquet. Lo echaron, el equipo se quedó con 10, y decir que literalmente por esa situación se perdió el partido, pero hubo cosas coyunturales del mismo, donde el compromiso se pierde, pero también, profesor Sarmiento, ayudes, hermano. Mire, déjame decir una cosa, yo creo que la expulsión cambia el partido, cambia el partido, lo cambia definitivamente, se notó, porque a veces hay expulsiones que no se notan, pero en esta se notó, se notó. Lo que yo digo, Rubel, es, no se le aplique esto a Sarmiento, a mí me parece que Riquet tendría que haber sido un poquito más inteligente y cómo se va a tirar así, aunque él en su juego cuando uno lo ve, se tira bastante a los pies, pero los jugadores tienen que aprender también, Rubel, no pueden estar tirándose así cuando están amonestados, pero bueno, perdón eso, Mauro, no más. No, mire, mire, yo le doy toda la razón a Rubel, pero ¿sabe qué es eso? Eso es consecuencia de que Sarmiento no conoce el equipo, esa es la consecuencia de eso, es que el once Caldas lleva nueve fechas buscando quién conozca el equipo, entonces Corredor nunca lo encontró, Soto parecía que lo había encontrado, parecía que lo había encontrado, y vino Sarmiento y cuando usted contrata un técnico, llámese como se llame en este caso Pedro Sarmiento y usted sabe que ese técnico tiene un pensamiento diametralmente opuesto al que estaba así fuera de encargado que era Soto, pues usted tiene que saber que tienen que pasar cosas como esta, ¿como cuáles? Como que el técnico está conociendo el equipo, como que el técnico está intentando entender quién le puede dar lo que él pretende, si usted me dice a mí, Rubel, yo le diría una cosa, no puede ser que a usted a esta altura del partido todavía no entienda que de todos, de todos, el que más garantías ha ofrecido jugando como lateral izquierdo es Nahuel Gallardo, entonces, ¿por qué no lo ponen? No hay mucho misterio, no entiendo de qué está pasando en el once de calda con el tema de los laterales, no hay mucho misterio, yo te digo, Gallardo es Marcelo del Real Madrid, no, pero es el que más ha cumplido, muchachos, ya está. Pero de los que hay es el que mejor ha jugado, de los que hay es el que mejor ha jugado, entonces, pero eso es, eso es parte de lo que estamos diciendo, eso es parte de que no conoce Sarmiento a su equipo a plenitud, entonces lo está buscando, yo no sé, yo no sé, pero yo sí atribuyo eso a esa cambiadera, eso no me haga decir lo que no quiero decir, Rubén, no me haga decir lo que no quiero decir. pero Mauro, pero esto era lógico, decirlo con toda tranquilidad, es el tercer técnico que tiene en el nueve partidos, entonces todos hacen sus cambios, entonces esto iba a pasar, ¿o no, Rubén? pero no le pique la lengua a Mauricio, es porque estoy de acuerdo con él, además porque le digo algo, esto es un paciente sobrediagnosticado, en lo que no estoy de acuerdo con mi compañero Mauricio Trujillo, el señor Heide Riquet lleva 12 años como profesional, debutó en el año 2011, si hubiera pasado por la liga de Mozambique o la de Finlandia o la liga de Cafarnaúno o de Pakistán, yo digo que el señor Pedro Sarmiento no lo conoce, porque es que no lo conoce, pero resulta que el señor Heide Riquet ha jugado universitario de Popayán, Deportes Quindío, La Equidad y en el ESA Petrolera y hoy en el 11 Caldas, entonces que en contexto el señor Pedro Sarmiento no sepa el momento de los jugadores, estoy de acuerdo, el nivel de los mismos estoy de acuerdo, pero que en qué posición actúa cada uno y en cuál le responde, ahora usted ponga a Riquet si hay lo que se llama sustracción de materia, o sea, no hay más, pero entonces están los señores Navolezequiel Gallardo, está el señor Alejandro Artunduaga y ambos jugadores no actuaron en esa posición por disposición técnica, él no quiso ponerlo, entonces esperar que le apague el incendio, improvisar de esa manera en un costado donde Favre Gil, esa culebrita que lo vimos contra Boyacachico, que lo vimos contra Jaguares en el Valle del Sinú, maqueosa defensa, me parece que hay una alta dosis de inocencia del técnico Pedro Sarmiento, ahora, lo que decía Matías, el concepto simplista de que es que el partido se perdió por el técnico, no, 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 porque entonces las tres de David Lemus que no definió, la de John Frey Pajoy que le pegó con la de Subiris y el búsquedo concretó, otro jugador que no definieron, el señor Sherman Cárdenas, la que tuvo, hay una de Sherman que es increíble, muchachos, pero la verdad que también yo me quedo en este bloque respetando los conceptos de ustedes, está bien que el bajón de los jugadores de los cercanos es evidente, pero también hay que ayudarse desde el banco a buscar ganar los partidos y no cometer errores tan evidentes como ese del partido de Neyton. Sí, sí, yo le machaco al técnico de no poner un lateral izquierdo natural, yo lo que digo en la expulsión, sí, podemos pensar que el técnico lo podría haber sacado conociéndolo y es verdad, pero también yo digo que es compartida y que también tiene su experiencia, hermano, y tiene que tener un poquito más de cuidado. Pero sí, muchachos, muchachos, pero sí, como dice el meme, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Qué más le vamos a esperar a un equipo de Pedro Sarmiento? Lo primero, los equipos de Pedro Sarmiento desde que inventaron a Sarmiento como técnico, juegan a defenderse. Entonces, él, todo lo que ustedes están diciendo es verdad, todo lo que está diciendo Rubén de Faber Gil es verdad, todo lo que está pensando de Riquet es verdad, pero entonces a Sarmiento en lo que puso Artunduagan Manizales no le brindó, tal vez para su concepto, la seguridad defensiva que él requería para el partido con el Huila y después a lo mejor no le parece que Gallardo tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pongamos un central, un central zurdo, un tipo que ha jugado como central toda su vida, que zurdo parece ahí a defender. Ya, pero joder, le tiró el balón largo y a Riquet ya le cuesta. ¿Cuántos años me dijo usted, don Ruz? ¿Sabes qué te quería decir, Mauro? Y aparte de tener en cuenta que lo que nosotros estamos viendo algo analiza también el técnico contrario. Pues claro. ¿Y Carabioto qué hizo? Gil. Si Gil se iba un ratito para el centro o para la derecha lo mataba. Gil, allá, no sea Gil. Y ese Lerma que es un pelado que metió un gol acá en la cancha del Pereira, ese lateral, juega muy bien, muy bien y lo mandó de tremo. Vaya, para allá. Y les tiró todo por ahí. Lo doblaron todo el tiempo, a Riquet lo doblaron todo el tiempo, todo el tiempo. Y el técnico hace ocho días dijo que Danovic no dejó una fiera y dejó la fiera enjaulada y llevó a Celis y llevó después a Pico y llevó a Pérez y entonces no tenía primero con Celis y después con Pico nunca tenía respaldo. Riquet siempre recibió mano a mano. Es que siempre, siempre, siempre la última jugada en la que se queda. Pero ¿cuántas veces por no tener apoyo del volante de costado Riquet recibió mano a mano a Gil? Y no solo a Gil sino a Gil y a Lerma. Entonces, pero esas son las consecuencias de tener tres técnicos en siete fechas. Eso es así de fácil. Vamos a la primera pausa de gira y ya volvemos. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. En Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo. Sabor a Kisqiriski. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Estos son los puntos donde puedes realizar la renovación de tu matrícula mercantil. Sedes físicas Pereira y el barrio de Cuba. Los municipios de La Virginia, Belén de Umbría, Marsella, Apía, Santuario y Quinchía. Adicionalmente tenemos los centros comerciales de la ciudad de Pereira y recuerda que también tenemos nuestros canales virtuales. Nuestra página web www.camarapereira.org.co y nuestra app que es súper sencillo de descargarla. Pon en tu celular Cámara de Comercio de Pereira. Bueno, tampoco le vamos a dedicar todo el programa a un equipo que está en un puesto vergonzoso en la tabla general de posiciones que tiene que enderezar el rumbo y que espera que pague los platos rotos el cuadro deportivo Pereira. Decía Matías en el prólogo de este programa que son situaciones muy distintas las de ambos y yo también pienso lo mismo. Tiene como que ese colchoncito el técnico Alejandro Estrepo. Hay esa dualidad de funciones que va a comenzar una vez se conozca el sorteo de Copa Libertadores de América y los respectivos rivales. De manera que hay algo que está garantizado. Mire cómo es la situación. Usted mira el puesto 14 y 16 en la tabla de posiciones de los dos equipos rivales y yo recuerdo clásicos con poca gente con 4 o 5 mil. Yo le auguro mínimo 20 mil el día domingo. El día sábado a las 2 de la tarde en Palo Grande porque la hinchada del Pereira está comprometida con su equipo. Hay buena afición y si la hinchada del Pereira que ha ganado algo que viene del título reciente es dedicada y es abnegada e incondicional ni se diga la sufrida del Once Caldas que hace 12 años no es campeón y que tiene 5 derrotas en el rentado colombiano. No, eso de que la gente va a ir al estadio es innegable y que vamos a tener un buen partido también porque si con las necesidades que tiene el Once el técnico del Once Caldas no suelta al equipo y si con las necesidades que tiene el Pereira el técnico del Pereira no suelta al equipo y si con las necesidades de todos los jugadores no ponen su parte es que está la otra y los jugadores para cuándo y los del Pereira para cuándo y los del Once para cuándo y para cuándo va a volver a jugar fútbol en el Once Juan David Rodríguez y para cuándo va a volver a mostrar el nivel de los dos primeros partidos Arley Rodríguez en el Pereira porque es que esto no es dándose puños y empujones con todo el mundo jugando fútbol para cuándo en el Pereira Jason Perea para cuándo en el Pereira Johan Bocanegra que jugó un partidazo creo que dos al comienzo uno o dos y se desapareció y para cuándo en el Once Caldas Sherman oígame oígame don Matías don Roosevelt televidentes la gente que nos acompaña le hizo un balance muy descarnado muy descarnado pero balance al fin y al cabo Carlos Antonio Vélez a Juan Fernando Quintero yo sí muy bueno usted se tira al piso se revuelca va viene tira planchazos manotea refunfuña pero ha hecho un pase gol y un gol y le pagan mil millones de pos mensuales y lo trajeron a que pusiera balones y a que hiciera goles yo voy a defender a Juanfer con una cosa y con la otra lo voy a atacar en una es hizo 15 pases goles que no van a las estadísticas porque los malos del Junior no la metieron entonces esas no van a las estadísticas no se lo cuentan pero hizo 15 pases goles la otra es no darse cuenta que como nadie la mete tiene que empezar a rematar más a él a largo él debería tener más goles por darse cuenta que sus compañeros no la meten debería meterlo ser yo no le puedo contabilizar un solo pase gol a Sherman Cárdenas ni uno y ha tirado unos balones filtrados ahí y todo pero es que por eso llama pase gol habilitación para gol el resto son unos balones filtrados pero te la cuentan de nada no 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 te la cuentan cuando la mete el delantero si no en la NBA cuentan y contratan los guardias armadores por los ser los mejores pasadores los que más habilitan y el guardia armador puede poner 570 balones y si el que tiene que meterla en la sesta no la mete las estadísticas del guardia no suman entonces por eso a eso me estoy refiriendo un balón un balón de Sherman Cárdenas terminó en gol ve perdón de Juan Fernando Quintero uno terminó en gol por culpa del delantero e hizo un gol Sherman Cárdenas a hoy le debe a todo el mundo ah si el corre el va el viene el la pide el intenta pero a hoy le debe a todo el mundo entonces los jugadores también tienen que poner también también tienen que poner o usted cree que es normal pero el nivel de el nivel de lo que pasa que el EMU cuánto hace que no juega no 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 entonces 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 cuando entonces yo le voy a hacer una pregunta Matías le voy a hacer una pregunta vamos a hacer el balance vamos a hacer el balance cuánto hacía que no jugaba Quintana cuánto Hernández nunca había jugado Jason Suárez no 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 Perea no jugaba entonces hasta cuándo hay que esperarlo hasta cuándo no no hasta cuándo es muy buena tu apreciación perdón Rubel déjame porque acá es muy buena tu apreciación porque es algo que yo plantee también en el programa Radial y yo decía los nuevos son nuevos hasta cuándo si los nuevos son nuevos hasta cuándo no porque somos nuevos nos estamos adaptando hasta cuándo porque Pereira jugó 11 partidos en el año ya si los delanteros Kevin Alain y Kenner Valencia que son las apuestas en 11 partidos no jugaron todos ellos pero en 11 partidos que tuvo el Pereira ni siquiera entrando del banco cuando fueron titulares pudieron marcar un gol si es muy difícil entonces yo estoy de acuerdo con vos los nuevos hasta cuándo hasta cuándo son nuevos son nuevos o sea el partido con 11 Caldas ya es el partido número 12 de la temporada mitad de temporada de todos contra todos más dos de Superliga Pereira hasta ahora en 11 perdió 7 ganó 3 y empató 1 tiene 20 goles en contra en 11 partidos jugados ¿si? esa es una realidad del Deportivo Pereira yo estoy de acuerdo con vos lo de los lo de los nuevos los nuevos lo que pasa es que dijiste a Lemus pero yo me acordé que Lemus estuvo muy lesionado después en el América casi no jugó y ahora volvió a los 11 Caldas si le están dando no sé de pronto ya le dieron para vos mucha continuidad y no ha podido no ha podido demostrar pero así están así están los dos equipos así están los dos equipos por eso digo que la realidad de los dos equipos es es complicada yo decía que la del Pereira era distinta no me quiero extender porque creo que tenemos que ir a una pausa y Rubel amagó pero la realidad si querés cuando hablemos te digo Rubel la realidad del Pereira es es un poco distinta porque el Pereira si está viviendo un tema de cambio administrativo que no lo hemos hablado mucho pero que está afectando al equipo lo está afectando vamos a la última pausa ya volvemos a Cande Giran Deporteando TV Estos son los puntos donde puedes realizar la renovación de tu matrícula americantina sedes físicas Pereira y el barrio de Cuba los municipios de La Virginia Belén de Umbria Marsella Apia Santuario y Quinchía adicionalmente tenemos los centros comerciales de la ciudad de Pereira y recuerda que también tenemos nuestros canales virtuales nuestra página web www.camarapereira.org.co y nuestra app que es súper sencillo de descargar pon en tu celular Cámara de Comercio de Pereira En Quisquirisqui tenemos las delicias que más te gustan las de Colombia y las nuestras las que tienen sabor a pollo sabor a Quisquirisqui Primero sin precio primero sin calidad Quisquirisqui es el sabor que te gusta más Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico legal y ambiental Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil Hay un tema en boga en el país a propósito del cierre de las inscripciones del fútbol colombiano porque hay un margen que da la de mayor para que se puedan inscribir jugadores hay un jugador que por estos días suena 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 en el hash hash en el chimento en redes sociales sobre Giovanni Andrés Moreno Cardona de Segovia Antioquia quien pasó por tantos equipos en el país por Envigado Atlético Nacional Racing Club por el Shanghai Shenhua de China y por Atlético Nacional el hombre vive en zona de confort tranquilo es socio de varios ex futbolistas profesionales la plata se la ha ganado honradamente prácticamente muchos lo sentencian ya como un ex futbolista hace algunos meses o no para llegar inclusive al Medellín lo descartó Raúl Giraldo pero en el tema del Once Caldas y el Deportivo Pereira sonado hemos conocido de fuentes cercanas a los Once Caldas que ni siquiera lo han considerado por algo que inclusive suena jocoso y hasta obvio 36 años este equipo lleno de viejitos lleno de jugadores que prácticamente caminan la cancha como el 3 John Freddy Pajoy yo me atrevo a decir algo descarnado y me comprometo con lo que digo y esto queda grabado y listo para mí Marlon Piedraíta y el señor John Freddy Pajoy son dos ex futbolistas hace mucho rato ayer me lo contaba un amigo que jugó con Pajoy y que Pajoy le ha dicho salgo a entrenar y me duele todo las dos rodillas salgo y me tienen que vendar me tienen que poner curitas me tienen que poner hielo ya no doy más así lo trajeron y así está jugando como un ex futbolista que saben que saben del tema de Gio Moreno porque para el once de Caldas está descartado eso de Pajoy eso de Pajoy está como cuando les dio el invento con la época de Lara de volver a traer al cocodrilo Micolta y a Jefferson Cuero exactamente lo mismo los trajeron del 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 sarcófago y los pusieron a jugar mire a lo del once agreguéle una cosa mi querido Roosevelt los equipos que no juegan torneos internacionales tienen derecho a 30 cupos si usted entra a la página de la D-Mayor el once de Caldas tiene 37 jugadores inscritos 7 sub 20 y 30 profesionales o sea que no tienen donde meterlo por más que quisieran no tienen donde inscribirlo primer punto y en el caso del Deportivo Pereira Matías tocaba un tema tangencialmente hace un momento antes de ir a la pausa y es el tema de los cambios que hay en este momento en la estructura administrativa del Deportivo Pereira yo sigo insistiendo en una teoría en una teoría no en una información que tengo y es que en el Deportivo Pereira no hay plata en el Deportivo Pereira no hay un peso el señor Giovanni Moreno lo descartó Deportivo Independiente Medellín por costos porque no tienen con qué pagarle Bolillo Gómez ayer le bajó el pulgar en una rueda de prensa y yo no 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 al Junior tienen que venir figuras pero figuras de verdad no me echen cuentos aquí de Germán Gutiérrez no me echen cuentos de Gio Moreno no me echen cuentos de Orlando Berrío no si estamos pensando en traer un par de jugadores al Junior pero esos no son esos no son y yo tengo una información en la que Giovanni Moreno le escurrió el bulto por no ponerlo en otro término más sancermeño le sacó de atrás a Alejandro Restrepo que lo llamó y lo buscó de manera personal y que Giovanni Moreno le dijo que era muy difícil porque él ya tenía una cosa muy adelantada con Junior y que estaba muy comprometido con el Junior entonces yo creo que esta ventana es más de elucubraciones como dicen ahora más de tirar humo que de cualquier otra cosa yo a los jugadores que han sonado para el Pereira que incluso no solamente Giovanni Moreno sino también Orlando Berrío y Víctor Ibarbo hombre y es tan humo tan humo uno más que pusieron a sonar a izquierdo izquierdo está rudaísimo si nos juntan ahora es otro más hay otro más si nos juntan a Matías Galazo a Rubén Franco y a Mauricio Trujillo no hacemos entre los tres la tula que hoy por hoy carga a izquierdo izquierdo está dedicado a vivir bueno a unos negocios que montó incluso en su era de jugador pero izquierdo está muy retirado no está ni queda retirado lamentablemente izquierdo con la rodilla no puede yo tengo la misma información de Giovanni Moreno y tengo una información que a mí me preocupa porque la escuché o me llegó de dos personas diferentes ¿sí? yo soy poco creyente en esta profesión de muchas cosas que me cuentan muy poco creyente pero de algunas personas en las que creo creo entonces que sean dos personas que vienen por caminos distintos ¿sí? de las cuales yo soy creyente me preocupa en este sentido que el técnico del pedera exigió tres incorporaciones porque por lo que está diciendo Mauro porque yo creo que exigir tres incorporaciones es prácticamente imposible de cumplir salvo que me sorprenda el señor Álvaro López y los accionistas del Deportivo Pereira Fútbol Club SA y exigir tres incorporaciones a mí me habían preguntado ¿cuántas incorporaciones necesita el Pereira? yo dije tres tres un central que no sea para rellenar ¿sí? un volante que venga a aportar algo tipo Larry Angulo tipo Jesus Cabrera y un delantero lo necesita pero eso lo digo yo yo puedo decirte que necesita más también de pronto que necesita qué sé yo pero mínimo necesita tres ahora el técnico que exigió tres no pudo cubrir la expectativa con los otros dieciocho ¿qué trajo? diecinueve diecinueve porque no sé si me entendés lo que quiero decir porque él trajo a Kenner Valencia él trajo a Kevin Palacio él trajo a Kevin Alay él trajo a Santiago Ruiz ¿sí? a Tomás Gutiérrez son futbolistas que están en el plantel entonces me preocupa eso la exigencia yo creo que lo necesita pero ¿cómo le cumplís una exigencia de tres jugadores en este momento? Mauro con el panorama que está diciendo vos administrativo no, 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 no es que es que mire yo le voy a decir una cosa y lo voy a decir aquí y así como lo dijo Roosevelt hace un momento me comprometo a lo que digo y lo que digo aquí aquí queda y lo pueden encontrar en las redes sociales si esto en algún momento de la historia no se llega a acabar ahí en el archivo queda todo eso lo pueden buscar el día que quieran a la hora que quieran desde adentro del Pereira póngale el nombre que usted quiera el que usted quiera o si quiere déjelo como lo voy a decir en las personas que se están yendo del Deportivo Pereira se encargaron de realizar no de la semana pasada sino de hace mucho tiempo una campaña de terrorismo alrededor de la llegada del nuevo club de la gente que maneja el nuevo club de el accionista mayoritario Álvaro López y de la gente que está a su alrededor entonces ese terrorismo ha hecho de que ahora que ellos realmente llegaron se haya creado un sisma sin saber qué es lo que va a pasar entonces como a los jugadores como al técnico como a la gente como al público como a todo el mundo le han dicho durante meses tal vez durante años el día que vuelva Álvaro López esto se acaba el día que vuelvan los López esto se acaba si este equipo se lo entregan a los acreedores aquí se acaba esto porque ellos no pagan porque ellos vienen a acabar con esto porque ellos se van a robar el equipo porque ellos se van a llevar la plata porque esto se va a acabar entonces ahí adentro y en el entorno hay un sisma que dice que el Pereira se acabó y como el Pereira se acabó entonces todo el mundo está buscando disculpas para así como Giovanni Moreno le dijo al técnico Alejandro Restrepo ay profe qué pena pero es que yo ya así mismo están todos entonces el uno pide el otro exige si no me dan me voy si no me entregan lo que estoy pidiendo renuncio si no les dejo el equipo tirado si no me voy para la casa entonces yo creo que las cosas tampoco se manejan así aparte Mauro el mismo entrenador en una red de prensa perdón Rufel el mismo Rufel el micrófono cortí con el mismo el entrenador en una red de prensa dijo que tampoco era muy fácil traer jugadores porque era una ventana de jugadores que hacía rato que no estaban jugando que por ahí volvían de una lesión que había que ver el tema económico por eso de pronto mi información es falsa pero como soy creyente de estas dos personas que van por lados diferentes y que dos personas distintas que no hablan entre ellos me digan que el técnico exigió tres jugadores me pareció muy raro y me preocupa sí hay que dejar en boga porque definitivamente esto se puede dar más con las necesidades que tiene el deportivo Pereira de sufrir en algunos puestos donde seguramente el técnico estará viendo la necesidad de robustecer su nómina yo lo digo desapasionadamente y a mí me da mucho miedo estoy aquí en zona VIP y le deseo al Pereira lo mejor que le vaya muy bien pero esos señores López cuando manejaron al Pereira acabaron con él y lo mandaron para la B y otras cosas más entonces hay un pésimo antecedente en eso yo no sé saldrán los defensores de ellos a mí no me importa eso lo que sí me importa es esa sufrida afición yo no quiero rememorar esa época de Doña Chila del Capitán Trejos un equipo que no ganaba nada y que mantenían la B dirigidos en ese momento por los señores López algo más Rubén y usted no se acuerda del que sacaron que era de los López que sacaron por un gol de la final usted no se acuerda de ese no se acuerda del que dirigía a Walter que tapaba a Higuita que jugaba a Leonel Álvarez que jugaba a Jorge Bermúdez que trajeron a Richard Páez que jugaba a Néstor Salazar solamente se acuerda del que descendió y que ganaron en ese tiempo donde están los donde están las vueltas boniticas ah no 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 entonces entonces todo el mundo fracasó candamil no hay sino un ganador en la historia candamil uno no más el tiempo quedó campeón y estos señores la imagen nacional que hay de los señores López manejando el Pereira fue que lo acabaron y que lo mandaron para la B esa es la imagen que hay así mucha gente quiera lavarles la cara hoy día no no yo tampoco necesito lavarles la cara a nadie lo que pasa es que las cosas son como son entonces eso es como si yo no me acuerdo como si yo no me acordara ahora que el equipo de candamil de Buleri fue un desastre y que el equipo de candamil de Santa fue un desastre y que el equipo de candamil de del final de de Cravioto era un desastre pero como campeón de todo hay reseñas en los equipos del país donde personas que llegan a los clubes como dirigentes son muy malos y como dueños de los equipos peores de mi parte no queda más por hoy ustedes dirán compañeros y algo más para ir un abrazo querido Mati un abrazo me le da saludarlos para mañana por supuesto más contenidos gracias por opinar de ellos y que no sean de acuerdo con nosotros y nos den varilla que la barbita del señor Matías que las canas mías que las cejas que se pinta señor Trujillo critiquen todo eso porque es mejor la acerva de un sabio que la alabanza de un decido los queremos mucho buena tarde chao